Espere, por favor. Quítese el prendedor. Ah, señor. Tendré que quitarme la ropa para hacer eso. Está bien. Bueno, me debe una taza de café para la próxima. Gracias, gracias, señor. Por favor. Sí, listo. Gracias. No tan rápido, nena. Espera un minuto. Oficial Myers, está todo bien. Deje que se vaya. No, no. Voy a examinar a la pasajera yo mismo. Señor, yo llegaré tarde a mi vuelo. ¿Puedo...? Nena, solo tomará un minuto, ¿sí? Sí, está bien. Sí. ¿Este es tu equipaje? Sí, es mío. Por favor. Bien. Podría, por favor, hacerlo más rápido. Solo hago mi trabajo, señorita. Tranquila. Lindo. ¿Tú empacaste todo? Sí, lo hice. Bien. No puede ser. Debería estar prohibido transportar ropa interior tan seductora. Tomaré esto para un examen adicional. ¿Es una broma? Oye, oye, oye. Devuelva. Wow, 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 señorita. Está interfiriendo con el trabajo de un oficial. Tendré que hacerle una revisión corporal completa. Acompáñeme, señorita. Espere, señor oficial Myers. ¿Qué? Pero solo una mujer oficial puede examinarla. Es verdad. Pero el problema es que la oficial Mary fue a almorzar. Eso solo significa una cosa. Señorita, o pierde su vuelo o la examino ahora. ¿Qué prefiere? Haga lo que tenga que hacer para irme luego. Apártate. Sí, señor. Bien. Sígame, señorita. Siéntese, por favor. Señorita, necesito revisar sus zapatos. No hay nada en mis zapatos. Sí, claro. Pero tal vez tengas cosas prohibidas. Aquí o... No quiere perder su vuelo. ¿O sí? ¿Sí o no? ¿Necesita ayuda? ¿Qué haces aquí? Hay mucha gente allá afuera. Sí, señor. Todos los pasajeros pasaron ya el control de seguridad. ¿Necesita que lo ayude? Puedo manejar esto solo. Vete de aquí. Quiero que él me examine. ¿Qué? Yo... Tengo derecho a pedir lo oficial, ¿verdad? Sí, bien. Lo siento, señorita. Yo... Está bien mientras. No sea él. Trataré de hacerlo con mucho cuidado. Está bien. No veo ninguna razón para retenerla más tiempo. Solo falta una cosa más. ¿Qué cosa? Abre la boca. Espere, ¿qué? Latidos rápidos. Movimientos nerviosos. Nena. ¿Toma sustancias? No. No. ¿No? ¿No? No. ¿No? Lo verificaré. Abre la boca. Muy bien. ¿Ahora puedo ir a mi vuelo? ¿Qué vuelo? Pasarás la noche aquí conmigo. ¿Una noche? Pero no hizo nada ilegal. Sí, claro. Es protocolo. Esperemos los resultados de su análisis. Señorita, tranquila. Todo va a estar bien. Espósala y llévala a la sala de detención. Pero, por... ¿Pero? ¿Parece que el oficial subalterno quiere desobedecer? ¿O perder su trabajo? Lo siento, señorita. Vamos. ¿Iba a visitar a alguien? A mi hermanita. Estoy seguro de que estará feliz de ver la mañana como lo estaba hoy. Por favor, no llore. Mis lágrimas no importan. Solo me importan las de mi hermanita. ¿Qué le sucedió? Oficial, solo lléveme a donde me tiene que llevar. Quiero estar sola, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Ya estamos aquí? Vaya a saludar a su hermana. Pero ese es mi vuelo. ¿Sí? Sí, pero ese oficial dijo que... Acaba de darme una orden. Y usted es libre de irse. Sí, pero lo arrestarán. Señorita, señorita. Es mi decisión. Y si eso detiene sus lágrimas, no tengo problema con eso. No sabe lo que esto significa para mi hermana y para mí. Nos veremos muy pronto. Oye, no debiste desobedecerme. Recuerda, quien tiene el poder siempre gana. Señor, ¿puede acompañarme unos minutos? ¿Quién es usted? La hermana de la chica que salvó de ese idiota. ¿También le hizo eso a usted? Hace una semana. Pero no hubo nadie que lo detuviera. Date la vuelta. Estás bajo arresto por abuso de autoridad. Oye, oye, oye. ¡Qué tontería! ¡No puedes probarlo! Gracias al oficial subalterno, pude grabar todo con esto. Parece que quien tiene el poder no siempre gana. ¡Eres un idiota! ¡Y tú y todos ustedes! Cualquier cosa que digas puede y será usado en tu contra. Yo no... Podría haberlo hecho sin ti. Por favor, solo... Sí. ¿Cómo puedo agradecértelo? No, 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 no. No necesito nada. Gracias. ¡Oye! Ella te debe una taza de café. Tal vez es hora de cobrársela. Liso. Sabes, tu hermana tiene razón. Quiero una taza de café caliente y... al fin saber tu nombre. Bueno. Vamos. Está bien. Está bien. Gracias por ver el video.